Hola. Telescopios autoguiados como este son fantásticos. Puedes encontrar cualquier objeto en el cielo. Tiene una base de datos con más de 40,000 objetos. Una vez que lo alineaste, solamente pones qué objeto quieres encontrar y solito se mueve y lo encuentra. Sin embargo, tienes que pasar por la agonía de estar parado aquí, junto a este control, que el cable mide unos 50 centímetros. No es muy práctico. Pero estamos en el siglo XXI. Bueno, ¿no será más práctico, no será mejor tener tu celular o tener tu tablet o tu iPad? Y desde ahí, puedes seleccionar qué objeto quieres ver y que el telescopio solito gire y lo encuentre. También puede funcionar si tú quieres poner tu cámara para tomar algunas fotos y estás tú mientras tomándote un café, mientras acomodas qué objeto quieres encontrar. Pues, ¿qué crees? Esto ya se puede hacer. ¿Quieres saber más? Quédate. Muy bien. Entonces, genial. ¿Qué tengo que hacer para que mi telescopio encuentre todo con mi celular? Bueno, tienes que comprar un aditamento. Como ustedes saben, a mí me gusta buscar diferentes opciones. No me voy por las más comunes, porque de eso ya hay mucho en Internet. Hay una alternativa de Celestron, cuesta como 130 dólares. Les voy a dejar algo de información aquí abajo y posiblemente haga un review acerca de eso en un futuro video. Pero, por ahora, les quiero encontrar la alternativa que encontré. Y es esta. Se llama Auxfai. Así como dice aquí, Auxfai. Es de una compañía que se llama Astrogadget. Esta compañía es ucraniana. Y, bueno, de hecho, estuve en contacto con ellos. Ellos me mandaron este producto. Les pregunté cómo les iba con el tema del conflicto militar allá. Y dicen que están en la parte oeste, en un pueblo pequeño. Entonces, ellos han podido trabajar sin problema. Ahora, algo interesante. Este dispositivo pesa como unos 40 gramos. O sea, la verdad es que no es muy pesado. En cuanto a tamaño, son como 5 centímetros. Aquí, más o menos unos 3 centímetros de ancho y de profundidad. Pues será como un poco más de un centímetro. Tiene esta entrada especial, que es para la entrada auxiliar que trae el telescopio. La ventaja de estos es que se supone que estos tienen un alcance, tienen un rango mayor. Se supone que alcanza como 20 metros de distancia. El otro de Celestron se supone que alcanza solamente 10. Después hay una prueba para decirles qué tan cierto es. Pero lo interesante es que este cuesta 70 dólares. Cuesta más barato que el otro. Y es compatible con más modelos de telescopio. Tiene su propia red interna Wi-Fi. Entonces, tú lo conectas, genera su propia red Wi-Fi. Y tú, con tu celular o con tu tablet, te conectas a esta red Wi-Fi. Y puedes empezar ya a navegar y a buscar cosas en el telescopio. No requiere baterías adicionales. Con la energía, la batería que alimenta el telescopio, con esa batería funciona. Y es compatible con muchos telescopios. Si tu telescopio es del 2015 o más nuevo, de la serie Nextar, es muy posible que este lo soporte. De cualquier forma, si tienes dudas o quieres saber, voy a dejarte aquí abajo unos modelos con los que son compatibles. Y también la liga para que entres y revises si tu telescopio está ahí. Además, esta compañía no solamente hace dispositivos para telescopios marca Celestron. Para Skywatcher, Orion, un montón de otras empresas también hacen dispositivos de este tipo. Funcionan bastante bien. Bien, ahora, vamos a ver entonces cómo le hacemos para que esto funcione. Cómo lo conectamos, cómo lo activamos y cómo funciona. ¿Les parece? Vamos para allá. Bien, primero que nada, este telescopio es un Celestron Nextar 8SE. Es un telescopio planetario y puedes ver más información de este telescopio en un video que hice. Puedes dar clic por aquí arriba. Ahora, entrando en materia, ¿qué hacemos? El primer paso es apagar el telescopio. Tiene que estar sin energía. Y el paso número dos es, tomamos este dispositivo, el AUXFY, y lo conectamos tal cual en la entrada de auxiliar. Miren, vamos a llevarlos a que vean. Allí está la entrada auxiliar, ¿sí? Aquí donde dice AUX. Y aquí tomamos este y lo conectamos. Hizo clic. ¿Se fijan? Entonces, así, así se queda. El siguiente paso es, vamos a encender de nuevo el telescopio. Y para encender el telescopio, vamos para acá. Bueno, le giramos para que podamos ver. Bueno, no, aquí está. Hay un switch por aquí. Aquí mero. Este switch. Y lo prendemos. ¿Ok? Entonces, lo prendemos. Y ya debe de estarse cargando y demás. Va a estar ahorita un poquito descalibrado porque ya había hecho yo todo lo de la alineación. Y se me olvidaba que tenía que apagarlo para hacer esto. Entonces, no sé qué tan exacta esté la alineación. Pero, pues, creo que de algo nos va a servir. Vamos ahora con el paso número 3. Lo que hacemos aquí es, nos vamos con nuestro iPad o nuestra tableta, la que sea, y buscamos aquí esta parte que dice Auxify. Aquí encontramos la red. Así se llama. Y la contraseña por default es desde el 1 hasta el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y le damos conectar. Y ya. Ya estamos conectados. El siguiente paso es ir a la tienda de aplicaciones de tu celular o tu tablet, ya sea Android o iOS, y bajar la aplicación que se llama Sky Safari. Es muy importante porque esta es la que tiene las configuraciones para poderte conectar por Wi-Fi al telescopio. Hay otras aplicaciones para ver el cielo, pero no tienen esta función. Entonces, Sky Safari es muy importante. La bajas y la instalas. Muy bien. Instalamos la aplicación, la abrimos, y así es como se ve Sky Safari. Es similar a las demás aplicaciones para ver el cielo. Y lo que hacemos ahora, nos vamos en la esquina inferior izquierda al menú. De ahí nos vamos a Ajustes. Ahí buscamos Telescopio y damos clic en Predeterminados. Después vamos a Añadir predefinido. Y damos clic en Otros. Buscamos en la lista la montura, que en nuestro caso es Ir a Alt As, o montura Go To. Ir a Alt As, y en tipo de telescopio no pongan Celestron SE, así me equivoqué la primera vez. Busquen Celestron Wi-Fi. Ese es el bueno. Después, dan clic en Conexión Directa y Comprobar Conexión. No les va a pedir aquí password ni nada. Guardamos como Predeterminado esta nueva conexión de telescopio. Y seleccionamos como Predeterminado, o como el default, ya esta colección nueva. Y ya vemos cómo se vería la pantalla. Y vamos a ver que, ya que lo encuentra, se activan estas flechitas. Se va a escuchar una campanita, que quiere decir que ya estamos listos para trabajar. Entonces, miren, ya está aquí el celular, y a donde apunta en el cielo, es tal cual como están las cosas. Entonces, le voy aquí abajo y le doy a donde dice Conectar. Ya está conectado. Y miren, esto lo dice lo padre. Si le muevo aquí, para arriba. Se mueve para arriba. Si le doy aquí para abajo, se mueve el telescopio ya para abajo. Entonces, está súper bien, ¿o no? Ya le doy que se detenga. Y si busco ya un objeto, por ejemplo, esta de acá, Polaris, y le doy que apunte hacia Polaris. Entonces, aquí donde dice apuntar, a ver, déjame la... Apunto bien aquí apuntar. Ya el telescopio solito empieza a girar. Y hasta buscar el objeto, ¿ok? Entonces, pues, está muy interesante, ¿no? De hecho, otra cosa es, cuando haces esto, tienes primero que alinearlo bien, pero ya que lo encendiste. Yo cometer el error de alinearlo primero, después le instalaré el dispositivo este, pero como tienes que apagarlo y prenderlo, hay cosas que se borran. Entonces, desde que lo conectas ya con el dispositivo Wi-Fi, entonces ya lo alineas para que cuando pongas en el celular lo que quieres buscar, lo encuentre ya mucho más rápido, ¿vale? Entonces, por el día de hoy, esto sería todo. Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía, como en lo demás, dé más allá. ¡Gracias!